No, es que da rabia, es sin orden. Si tú me traes la orden, registre donde tú quieras. ¿Pero traes la orden? ¿Pero traes la orden? Nosotros, el juez, el juez que le dio el nombre, Nicolás Martínez Conde, magistrado de Chimunco, da una orden verbal a la policía para registrar las casacas. ¿Pero qué motivo? A ver, yo... Porque hubo un atentado. Sí, salió con la noticia. ¿Y quién tengo que ver yo? Nosotros venimos haciendo un rastreo de ahí hasta acá. ¿Ya? ¿En todos lados? En todos lados. Y hay indicaciones que ya arrancaron para acá. Nosotros nos andamos jugando. ¿Pero por eso mismo trae mil dólares? Una bola de cristal, yo le voy a... No es al azar la cosa. Venimos registrando. De allá, acerca de las huellas que vienen descalzados, las mismas que sacaron ellas. ¿Pero es que hay una gente más que está fija por ahí? ¿Arriba y abajo andan la gente? Sí, pero hay huellas, las mismas huellas que... ¡Animales de todos en el fondo! Sí, sí, señora, sí sé. ¡Tos los días los animales, las orejas, la gente hay en ese fondo! Sí, nosotros llegamos acá debido a un trabajo que hicimos. No es al azar. ¿No le estamos diciendo que hay rastros? ¿Y me entraron por este lado? ¿Puede? ¿Ah? ¿Cómo le dijeron que encontraron rastros? ¿Por qué entraron en ese lado y no en ese lado? ¿Qué dijeron? No dijiste que había rastros, huevias, no. ¿Por qué vivimos acá? ¿Qué vivimos en el camino? ¿Y se van a arrepentirá? ¿Pero y qué si no le estamos haciendo nada? Solamente estamos verificando que están o no están las personas. ¿Qué personas? ¿Y no viven ni, mi hermano? Pero señora, si nos estamos diciendo que viven acá, ¿pueden haber pasado por acá? Nada más. ¿Si pasan a la rama en la entrada de la noche? ¿Papá, yo solo? ¿Cómo? ¿Qué son hojas que...? Aunque pasen por allá, por acá. ¿Y qué problema? ¿Qué tenemos que ver nosotros? ¿Acaso nosotros vamos a entrar en la noche mirando? ¿Estamos guardiando? ¿Por el guardia estamos de los otros? ¿Entienden? ¿No somos una guardia? ¿Por qué no le estoy diciendo que están aquí? ¿Andan? ¿Por qué pasamos por ahí? ¿La huella indica que pasamos por acá? ¿Por qué pasamos por atrás? ¿Por encima de la casa? ¿Tenemos que ver? ¿Cómo hacen encima de la casa? ¿Si no hay navión, hombre? ¿Por arriba, por encima de aquí? ¿Si no hay navión, ¿para qué pasan encima de la casa? ¿Podemos poner los monos? ¿No hay navión? ¿Pero si...? No, esto me lo van a pagar muchas. ¿Ves? Están locos los demás que parecen que no hacen bien el trabajo porque andan a la altuna. ¿Haciendo cosas de nuevo? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Pero...? ¿Dónde? 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 ¿Vale? 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 Mantengan abiertos y firmes todos nomás, que se casa por casa a 8 minutos, para quedar. ¿Cuántos? Solamente que uno vaya revisando y otro se vaya. ¿Puedo estar en el ¿La dependencia es de la escuela? Gracias. ¿Una hermana, la sobrina y la guagua? Sí. Ya, señora Francisca, ¿por dónde el fiscal la vamos a llevar detenida? ¿A mí? Sí, al tribunal, para que nos acompañe, por favor. Vamos. Ya, ¿me vas a llevar? Sí, la voy a llevar. Espérate, yo voy a hablar con mi abogado. Con mi abogado, ahí viene mi abogado. ¿Y la vamos a pasar teleta? Tranquila, hambre. ¿Sáquenlo, hábito? Sí, pero no me sujiten. Voy a ir con mi propia cuenta. Sí, sí, voy. Yo tengo miedo. Pero no me agarres. Sí, yo voy a ir caminando por mi propia cuenta. Sí, pero sí, voy a ir. Pero no me agarres si yo sé caminar. Si yo voy a caminar con mi propio pie, ¿por qué me agarra así? Pero camine, camine. Pero le digo que me suelte. ¿Quién está a cargo, lo que me agarra? Sí, yo voy a ir. Soy del obispo de Temuco. Nosotros somos... El abogado de ella viene en camino. ¿Quién está a cargo? ¿Me pueden hablar o no? Estoy enferma y además... Mira, señora, tomen el celular. Disculpe, ¿alguien le puede dar el tiempo a cargo de acá? ¿Eso del obispo de Temuco? Tomemelo. Espérenme un poco. Yo voy a esperar a mi abogado. ¿El abogado va a ir? ¿A dónde la van a llevar? Porque el abogado tiene que hablar con ella. Por la espalda, por favor. ¿Quién me puede... ¿Cómo nos va a ver todavía el cargo? Disculpe, mire, mi nombre es Olea Mundinehuichikura. Soy del obispo de Temuco. ¿Qué es lo que se llama? ¿La mamá está en el distrito? ¿La mamá está en el distrito? Las manos, las manos, las manos. Las manos, las manos. Lo que se ve en los videos es, especialmente en la ruca, donde según la acusación se habría encontrado un arma hechiza, municiones, un pasamontañas y panfletos, de acuerdo a lo que nos dijeron los policías en el juicio, se ve que antes entra una persona de civil, que es carabinero, que acto seguido otra persona de civil, que también es carabinero, resguarda ese lugar e impide, y es en el único lugar donde se impide el acceso de la machi Francisca Lincolnado, de doña Juana Lincolnado y de la sobrina Francisca Lincolnado a los lugares donde se está afectando el allanamiento. Y extrañamente es en el único lugar donde se encuentran especies. En relación con todo ese procedimiento, eso ya fue materia de un juicio y de una sentencia judicial que determinó que no había ninguna irregularidad en ese procedimiento. Lo que se puede apreciar en los videos demuestran, primero, que hay una acusada que es absolutamente sana, activa, que dialoga con los carabineros, que no es objeto de ningún apremio, de ninguna clase, que el procedimiento se ajusta completamente a derecho, como ya lo declaró un tribunal de la República, y desde nuestro punto de vista no viene sino a ratificar de que existía en ese lugar un arma que fue encontrada en el domicilio de una de las acusadas, que oportunamente no se determinó que había una vinculación entre ella y esa arma, pero sí existía, sí está establecido de que ahí existía un arma de fuego y que se condice además con la teoría del caso de la Fiscalía en cuanto a que participaron un grupo de personas que utilizaron ese domicilio como un lugar de reunión y de planificación del atentado. ¡Gracias!